Pero también habló el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, donde dijo que se viene trabajando con toda la fuerza pública y policial con el fin de garantizar estas elecciones y que lo que preocupa son estos departamentos que acabé de nombrar, pero que se van a realizar estos comités de seguimiento electoral en los diferentes departamentos que están en alto riesgo por parte de la alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo. El ministro de la Defensa habla a esta hora de la mañana aquí en la agenda informativa. En el sentido de que tiene confianza que las elecciones se van a poder desarrollar normalmente en cuanto a orden público, pero que existen unas preocupaciones por compra de votos, por delitos típicamente electorales, por constreñimiento al elector. De manera que esto debe ser atendido prontamente por la Fiscalía General en cuanto esas conductas constituyen delito. Una afirmación unánime de los gobernadores que han intervenido hasta el momento de Quindío, de Cauca, de Baupés, de Casaná. Realmente no recuerdo exactamente de dónde son los candidatos, pero sí hay hipótesis muy probables que tiene que ver con problemas propios, personales y no en ejercicio de la actividad política. Las mismas estructuras criminales que hacen presencia en territorio nacional están activando en ciertos municipios. Hemos identificado a unos por las propias denuncias hechas de los candidatos. Y no son denuncias solamente públicas, han sido denuncias radicadas ya en Fiscalía de que hay candidatos que han recibido apoyo y que han constreñido a la población en reuniones para decir que voten por un candidato. Hay que poner esto en evidencia y sé que el Gobierno Nacional nos va a colaborar para evitar este tipo de constreñimiento. Todos han expresado también la satisfacción porque encuentran que la Fuerza Pública viene tomando posiciones, algo similar a lo que mencionaba el señor Registrador, que se siente que el Plan Democracia está operando, que ya hay desplazamientos de Fuerza Pública y que se ve en los territorios. Y un tema importante para destacar igualmente, que de acuerdo con las investigaciones que ha venido adelantando la Dijín, los homicidios de los tres candidatos que han ocurrido en el último tiempo, estos homicidios están ya prácticamente esclarecidos, tiene la Fiscalía General las investigaciones. Bueno, ahí estaba el Ministro de la Defensa, Iván Velázquez, también el Registrador Nacional del Estado Civil, Alejandro Vega, pues dando a conocer el balance sobre esta reunión que se llevó a cabo, donde hay varios departamentos que tienen alto riesgo en materia electoral. Esta es la alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo.